Vamos a hacer esta, señores, la nueva que está sonando en todas las radios nacionales e internacional. Señores, para nadie es un secreto que cuando usted va enamorado a una casa, lo primero es que siempre sale la vieja, la abuela o la tía queja mona porque no cayó a nadie por comparona y nunca se pudo casar, y para ella ninguno de los hombres del mundo sirve. Y usted va y lo primero que le dicen, ese es lo que quiere, es aprovecharse de ti, ese es un vagabundo. Como me dijo la vieja en el video, pero a última hora le demostré que no era así, entonces ya luego después vencido, yo digo, hago un brindis por aquellos que te hablaron mal de mí y dijeron que a mi lado nunca ibas a ser feliz cuando llega la mañana y te descubro también a Dios no tengo más nada que pedir de ese dueño de los días que me quedan por vivir y ese dueño de la sangre que se esconde tras mi piel que regalé esta vida, que está llena de promesas que me hizo Dios cuando al fin te encontré Te amo, simplemente yo te amo cuando vamos por la esquina y te cojo de las manos cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma Te amo, cada vez que estamos solos y mentimos por querer y buscamos esconder Eres tan inteligente que te mueva en mi frente Te distingo entre la gente y entre miles y el de amor Y sé que nada que ofrecerte tengo Unas rosas y un fronero Te amo, simplemente yo te amo Cada vez que veo tu piel Y recuerdo que en mi piel Ha sembrado Dios mi fe Te amo, simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina y te cojo de las manos Cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma Te amo, cada paso en mi camino Cada instante que respiro Cuando te enojes te amo Escojadito mi amor Y hasta recién levantar Porque entonces me doy cuenta Que tú a mí también me amas No importa No tengo dónde caer Tan solo te tengo aquí Solo espero de la vida Ir al cielo junto a ti Te preocupes por Dios ¿Por qué no nos va a pedir? Entran dos bancarios para entrar allí Encontré en tu corazón Mil tesoros para amar En tu vientre tierra nueva Que un día debo lo nizar Tu foto mi cartera Que me ayude a respirar Sobre todo Sobre todo en esas noches que no estás Sápase Te amo Simplemente yo te amo Cuando me miro en tus ojos Y parezco desvitar Estoy pensando en verte Estoy pensando en besarte En quedarme eternamente Con el sabor de tus labios Te amo Cada vez que estamos solos Y mentimos por querernos Y buscamos escondernos Eres tan inteligente Eres tan inteligente Que te veo tan diferente Te distingo entre la gente Y entre miles Yo te amo Y sé que nada que ofrecerte Tengo Unas rosas Y un florero Y la copia de un hotel Que en tu parque un día compré Pero que ya he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pelo Ha sembrado un dios sin fe Te amo Simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina Y te cojo de las manos Cuando estamos en la cama Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma ¡Ay, mamacita!